¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Desde hace una década, la economía es la principal preocupación de los venezolanos. Durante estos años han surgido y se han consolidado renovados marcos de interpretación con relación al modelo económico en el contexto del declive del rentismo petrolero y debido a las medidas coercitivas que aplica Estados Unidos contra Venezuela. No hay cambio en la economía o en la base material de la sociedad que no tenga una resonancia profunda en la reconfiguración del sentido común, los símbolos y las emociones. 69% de los venezolanos describe el actual modelo económico como una mezcla de socialismo y capitalismo y esa síntesis es respaldada por la mayoría. 63% de los venezolanos se inclina por hacer más productivo y eficiente el modelo socialista y es contrario a cambiarlo por un modelo capitalista. 67% opina que las empresas expropiadas deberían ser devueltas a sus dueños anteriores y 28% apoya convertirlas en empresas mixtas. Apenas 2% estaría de acuerdo con más expropiaciones. 86% rechaza las sanciones económicas y financieras contra Venezuela y 90% opina que afectan a todos los venezolanos. 3 de cada 4 venezolanos piensa que su futuro económico depende hoy más de su esfuerzo personal que de lo que haga el gobierno. Hay una revalorización del papel fundamental del sector privado en el desarrollo y en el bienestar social. Pero también la mayoría reconoce la importancia clave del Estado como conductor de la economía. Entramos en una nueva etapa económica, política y social. Pero también cultural y emocional. Lo que nos obliga a entender las nuevas realidades. No se puede liderar una sociedad que no se entiende y que no se siente. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado. Es necesario un análisis profundo, inteligente, democrático, plural, acerca de la situación. Hoy nos acompaña Luigi Pizella. Él es el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales con Industria. Es caraqueño, creció en la populosa zona de Catia. Es licenciado en Administración, mención recursos materiales y financieros. Egresado de la Universidad Simón Rodríguez. Inicia su carrera profesional en la firma KPMG. También ingresa en el año 1985 en el Grupo Cisneros. Cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito gremial. Desde el año 1991, cuando fue electo presidente de la Asociación Nacional de la Pequeña y Mediana Industria del Calzado. Fue vicepresidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Calzado. También Cabecal. En el año 2000, es designado director de la Sociedad de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Industria. Y hoy es el presidente de este grupo de industriales venezolanos. Bienvenido, Luigi. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias por la invitación. Feliz día para todos los que nos ven. Luigi Pizella. Y estaremos acá conversando. Oye, creciste en Catia. Así es. Sabes que mi padre cuando vino, yo siempre lo pongo como ejemplo, porque ellos vinieron sin tarjeta de crédito, sin dinero, sin hablar el idioma y sin familia. Y bueno, se ubicó en los Magallanes de Catia. Ahí tuve también mi segunda mamá, que es árabe. Y comenzó como zapatero ambulante. De allí, bueno, fue montando. Fue emprendiendo. Como estamos haciendo hoy en día, tuvo su familia, nos educamos en Catia, nos formamos en Catia y tuvimos la oportunidad de irnos desarrollando tanto educativamente como formados ahí en el barrio. De jugar chapitas, pelotitas de goma, hacer las pelotitas de cartón y hacer las perinolas también con latas, por darte un ejemplo. Y eso te enriquece, porque fíjate que después de allí tienes la oportunidad de estudiar y comenzar una carrera profesional, gracias a Dios. Tuve esa oportunidad de pasar por KPMG, una firma de contadores públicos, el Grupo Cionero en ese entonces era el grupo más importante del país. Pero después regresar a tus orígenes y continuar con la labor de tu padre, que era la fábrica de calzado. Bueno, seguir avanzando, tener familia y después el camino gremial que nos trae hasta hoy es representar a los industriales, es influir en políticas públicas. Y bueno, eso es lo que, como ejemplo, yo digo que sí se puede realizar, lo podemos hacer y lo que tenemos es que crear las condiciones para que todos esos muchachos que están en los barrios se proyecten y vean que sí se pueden emprender y que sí se pueden lograr y que Venezuela es el mejor país del mundo, sobre todo hoy en el lugar donde estamos. Y que depende del aporte que cada uno de nosotros hace en el quehacer y en el día a día. Tu padre comienza reparando, arreglando... Ambulante, era zapatero ambulante en aquel entonces. ¿Y cómo es ese tránsito a convertirse en un industrial del calzado? Bueno, Venezuela lo dio todo, Venezuela era y es todavía un país de oportunidades. Mira, en principio él sabía la profesión y cuando era ambulante nosotros antes teníamos zapatos que eran de suela y tú los reparábamos, reparábamos todos los zapatos. Verdad, es cierto. Hoy en día... Se rompían. Claro, se abría un hueco. Un hueco, sí. Se destruía las medias. Claro, y las tapitas, las mujeres, los zapatos de tacón, le cambiaban las tapitas. Y entonces, bueno, ahí comienza, después se ubica en un local y sigue con la reparación de zapatos, pero después, bueno, pasa a lo que es la fabricación de zapatos. Como tal, y entonces, bueno, es un recorrido sabroso, enriquecedor, como yo lo he dicho, y de mucho ejemplo. Y yo le comentaba siempre, a veces, a mis compañeros, porque es que, acuérdate que uno logra progresar y hay otros que se estancan y se quedan. Y yo le decía, todos tuvimos la misma oportunidad. Incluso el venezolano... ¿Por qué unos progresan y otros se estancan? Voy a eso. ¿Qué hay? Porque, ¿sabes qué pasa, Oscar? Mis padres venían de una segunda guerra y sabían lo que era trabajo. En el caso nuestro, siempre tuvimos una renta petrolera, en donde en muchos de los casos no entendimos que había que echarle pichón un poco más que los otros. Yo te puedo nombrar un ejemplo también. Yo recuerdo, y le decíamos portugués, y a veces despectivamente, como a mí también me decían italiano, y de esa manera, pero el hombre vendía licor y trabajaba toda la noche. Nosotros le tocábamos la puerta y él te atendía. Y entonces tú dices, wow, cuando pasa el tiempo, tú dices, oye, este hombre tiene derecho a tener dinero, porque es que no para de trabajar. En cambio que nosotros, eso no lo veíamos. Al igual que el que migra de acá, tiene hasta dos y tres trabajos, y hace trabajos que posiblemente en Venezuela no lo hizo. Entonces, eso es una enseñanza. Y yo le decía a mis compañeros, oye, los dos tuvimos la misma oportunidad. Incluso tú tenías una más, porque tu padre tenía familia, tenía una casa, hablaba el idioma. Y en nuestro caso, mi papá no tenía una educación, llegó hasta tercer grado, por darte un ejemplo. Y entonces, ya depende de nosotros el desarrollarnos. Y que el país te dé las condiciones. Y entonces, sí, hay gente que creció un poco más que otras. Hay compañeros míos que crecieron mucho más, por supuesto. Y entonces, pero, todo está en nosotros. Sí lo podemos hacer. Este, y lo vamos a hacer. Este, por cierto, con Industria habla ya de un crecimiento de la actividad industrial de un 23% en este segundo trimestre. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ese crecimiento? Añado que en la encuesta más reciente de Interlace, el 55% de los venezolanos considera que la economía está mejorando. Y en general, hay un clima de optimismo, de esperanza y muy resiliente. Que está apostando, forma parte de un poco de una cultura que emerge, una cultura del trabajo que está apostando, porque las cosas funcionan. Y eso quería comentarte y preguntarte en el próximo segmento, que llevamos a comerciales. El presidente habla de que la economía ya no ingresa o participa en el campo de batalla ideológico y político. Quiero que hagamos una reflexión acerca de ese comentario y acerca de la situación económica del país. Hoy nos acompaña Luigi Pizella, presidente de Conindustria. Te preguntaba, Luigi, acerca de la reciente encuesta de coyuntura que realiza periódicamente con industria. Y se habla de un crecimiento de la actividad industrial de un 23%. 55% de los venezolanos piensa que la economía está mejorando. Explícame, ¿qué podemos sacar de estas cifras? En primer lugar, quiero decir qué es la encuesta, cómo la hacemos y de cuándo la estamos haciendo y los hallazgos que allí se hacen. En primer lugar, Conindustria tiene 38 años haciendo esta encuesta. Tradicionalmente, hacemos la encuesta cualitativa. ¿Qué quiere decir esto para la gente que nos escuche? Porque Oscar sabe muy bien de esto. Bueno, son percepciones, son rangos. Es decir, te digo cómo consideras que está tu empresa. La respuesta es mal, mejor, muy bien, así sucesivamente. O te ubicas en un rango de crecimiento. 38 años haciéndola de esa manera. Pero hace poco pasamos a hacer la encuesta cuantitativa. La cuantitativa, ¿qué quiere decir? Bueno, es una data dura. Tú no me das tu percepción. Tú simple y llanamente me dices lo que se produjo en ese trimestre y el sistema lo compara con el mismo trimestre del año anterior y te determina cuánto creciste y cuál fue el volumen de precio de los productos que tú hiciste. ¿Qué estamos evaluando en esta encuesta? La hacemos trimestralmente. Bueno, esta encuesta nos da los resultados del segundo trimestre del año 2024 y lo compara con el mismo periodo del año 2023. Y también lo que lleva acumulado, es decir, enero, junio. ¿Qué nos dice esta encuesta? Bueno, poco más del 70% de los industriales manifiesta que la situación está mejor que el año anterior. El sector manifiesta también que este año 2024 va a estar igual como está ahorita. Dice en la encuesta cuantitativa que el sector en promedio creció un 23.1% y en el acumulado del semestre lleva un 21% de crecimiento. Ahora bien, nosotros tenemos muchos sectores. Hay sectores que crecen un poco más, hay sectores que crecen menos y tenemos dos sectores que no tuvieron crecimiento. ¿Qué te quiero decir con esto también? Desde el año 2021, Oscar, ocurre igual que el país. El Producto Interno Bruto decreció durante siete años de manera consecutiva. Traducido al cristiano y como yo pongo un ejemplo, es como si un individuo pesa 100 kilogramos de peso, perdimos 76 kilogramos de peso y en el año 2021 arrancamos con 24 kilitos. Eso es Venezuela y a nivel de Producto Interno Bruto. Bueno, comenzamos a crecer, pero los crecimientos, Oscar, se dan sobre la base. Hoy, o mejor dicho, al cierre del año 2023, estábamos aproximadamente en esa ecuación que te digo, en 30 kilogramos de peso. Si yo te digo que vas a crecer 10%, por darte un ejemplo, a veces la gente dice, o sea, vas a llegar a 40 kilos. No, no, voy a crecer 10% de 30, voy a estar en 33 kilogramos de peso. ¿Qué te quiero decir con esto? Que independientemente de que tenemos un crecimiento sostenido del año 2021 a la fecha, todavía estamos débiles. Estamos flacos. Estamos flaquitos. ¿Qué es lo positivo? Que sabemos cuáles fueron los factores con los cuales incidieron para perder tanto peso. Y sabemos qué es lo que debemos tomar, Oscar, para irlos recuperando. ¿Por qué perdimos peso? ¿Por qué estamos ganando peso? Claro. ¿Qué hay? ¿Qué está pasando? Vamos allí. Y entonces, ¿qué sucede también? Si a veces quisieras generar más peso, bueno, no tienes toda la plata para comprar todos los medicamentos ni meterte en los gimnasios, etcétera, 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 etcétera. Los crecimientos nuestros van a ser sostenidos Dios mediante, pero evidentemente sobre la base de la que tenemos. Antes de llegar a la pregunta que tú me hiciste, ¿qué sectores han crecido de manera sostenida? Porque hay sectores que no lo han hecho. Alimento, en primer lugar, y también la industria farmacéutica. Y la gente se preguntará por qué esos sectores crecen. Bueno, es que va ligado al poder adquisitivo de la gente. Un porcentaje muy importante de los ingresos, en primer lugar, cerca del 60%, lo destinas a alimentos y cuidados personales. Después de allí, el tema de salud es inevitable. Y los otros sectores es lo que a ti te quede. Entonces, evidentemente, tenemos que avanzar en ello. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de manera tal que los otros sectores se vean identificados es mejorar el poder adquisitivo de nuestra gente. Entonces, ¿qué nos dice la encuesta? Un tema crucial. De eso hablaremos en otro segmento. Así es. Y entonces, ¿qué determina también la encuesta? Bueno, que la utilización de la capacidad instalada está en 40%. Pero venimos del año 2021 en 19 y ahorita estamos en 40. Entonces, todos nos preguntamos, bueno, ¿estás bien o estás mal? Bueno, es el ejemplo del peso de la persona. Lo óptimo sería que nosotros pesásemos 80 kilogramos de peso. No los 100 que teníamos, porque los 100 fue un pico de la economía donde los precios del petróleo subieron por encima de 100. Producíamos 3.300.000 barriles, pero también tuvimos financiamiento. Entonces, es un pico que no es normal. Nosotros debemos llegar a unos 80 kilos aproximadamente. Y entonces, pasa lo mismo con la industria. Utilizamos apenas el 40% de la capacidad instalada. Eso te resta competitividad. Tienes como parte positiva un 60% que no estás utilizando. Es decir, tienes una capacidad de crecimiento. Pero en muchos de los casos, a veces decimos un sector creció, por darte un ejemplo, 46%. Y tú dices, ya resolviste. No, es que estoy creciendo sobre la base y posiblemente es más baja. Y entonces, ¿a dónde tenemos que ir? Y lo pongo como un ejemplo. Países como Argentina o Perú trabajan a un 60% de utilización de la capacidad instalada. Pero cuando los comparas con Brasil y Colombia, que son nuestros vecinos, trabajan cerca de un 80%. Es decir, tenemos que ir a esa utilización de la capacidad instalada de manera tal de ser más rentable. De manera tal de generar más empleo y de recuperar el poder adquisitivo. Te quiero decir con esto, uno de los factores que hoy nos afecta es esa utilización en la capacidad instalada. Y hay algunos otros factores que en la medida que lo vayamos conversando, lo podemos ir comentando de manera tal de que la gente que nos ve entienda a dónde vamos a ir y cuáles son los factores que determinamos que deben ser corregidos. La misma encuesta realizada en el segundo trimestre revela expectativas positivas en el sector industrial. Y coincide con la reciente encuesta de interlaces donde casi el 60%, alrededor del 60%, piensa que el país va por un buen camino. Esto en un contexto de fricciones, confrontaciones en el ámbito político. ¿A qué se debe, a qué crees tú que se debe ese optimismo, esa valoración positiva acerca del futuro económico? Pero me responde cuando regresemos a el conversatorio. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Luigi Pizella, presidente de Conindustria. Te preguntaba, tal como lo revela en la encuesta de coyuntura que usted realiza periódicamente entre el sector industrial y afiliados, la mayoría o un sector importante tiene una visión muy optimista. Hay expectativas positivas con relación al futuro. ¿A qué se debe? Son varios factores. Rapidito nos pasamos por allí. Bueno, como te dije, en el año 2021 veníamos muy bajo, cerca del 19%, y determinábamos cuáles eran los factores que de una u otra manera iban influyendo. Pero no solo ellos, Oscar. En el año 2019 teníamos una utilización de la capacidad instalada de 19%, pero los ingresos de nuestros trabajadores promedio a nivel operativo eran 78 dólares. Hoy, en el año, en este cierre de esta encuesta, estamos en 40% de utilización, pero el ingreso promedio es 211. Y estoy hablando de dólares, que es indexado. Es decir, estás protegido a nivel de la inflación. Entonces, bueno, hay una mejora. No estamos diciendo que estamos conformes y que no haya que seguir avanzando, pero sí hay una mejora. En segundo lugar, Oscar, y a nivel macroeconómico, oye, es una realidad que, gracias a Dios, la desaceleración de la inflación es importante. Es decir, en enero-junio tenemos una inflación acumulada de 9.7%, cuando tocamos un pico de 350.000% en el año, que eso no se entiende. Sí. Tú lo dices en el mundo y la gente no asimila lo que estás haciendo allí. Bueno, ¿qué conduce a esto también? Bueno, a detener la descapitalización que tuvimos en ese entonces, a que la moneda se vaya fortaleciendo o al menos esté estable. También determinar cuáles son los factores. Nosotros tenemos varios factores. El segundo es el que te acabo de nombrar, es el nivel de empleo ligado al poder adquisitivo. Tenemos excesivos tributos fiscales y parafiscales que lo hemos venido avanzando en ese particular. Todavía tenemos tela que cortar, pero hemos avanzado. Avanzamos en una ley de armonización estadual y municipal. La ley es muy buena. Ahora tenemos temas en los municipios en donde muchas actividades económicas y algunos alcaldes no entran dentro del clasificador, por darte un ejemplo. Bueno, hay que ir ahora a esos alcaldes y determinar cuáles son las actividades económicas de manera legal de corregir. Hace poco también salió una ley que es un aporte que hace la industria privada para los pensionados del 9% de todos los ingresos. Eso hizo mejorar un poco los ingresos de los pensionados. Pasó de 25 dólares a 45 dólares. No estamos diciendo, lo reitero otra vez, ya resolvimos el problema. No, pero estamos avanzando y de una manera indexada. Después, Shemel, Oscar, tuvimos de hace mucho tiempo el tema de los impuestos puntuales, que es el tema de lo que nosotros pagábamos, que es el IGTF en Bolívares, que fue eliminado. Compensó el efecto del aporte que estábamos haciendo a los pensionados, pero vamos a seguir avanzando en ese particular. Estamos pidiendo regresar al IVA el pago mensual en vez de 15 días. Adicionalmente, nosotros nos queda un crédito fiscal por tema de IVA y si vamos a hacer una nacionalización, tienes que pagar un IVA y tienes un crédito. Bueno, es poder utilizar ese crédito en ese particular y avanzar en otros temas. Tenemos un tema de competencias con los productos importados, con los cuales se ha venido reduciendo esa exoneración que se le entregaba a ellos. Y hay un tema también de servicios que hay que resolver, porque no nos detiene, pero evidentemente sí te encarece o te resta competitividad. Y el tema de créditos de la banca, que es un temazo y es un tema que también hemos venido avanzando. Hace poco había cerca de 600 millones de dólares en la cartera, era lo que la banca había prestado, hoy 2.080 millones de dólares. En un año el incremento fue 90% y la pregunta es la que siempre nos hacemos. Oye, ya creciste, entonces ya el sistema bancario y el crédito es suficiente. No, y lo vamos a explicar. Nosotros llegamos a tener un pico de que esa cartera de crédito representaba del PIB total, que es parte de la pregunta que tú me estás haciendo, del 14%. En el año 2023 era 1.4, hoy es 2.5. Hemos avanzado, pero mira el largo trecho que nos falta para llegar a ello. ¿Y qué pasó con la banca? Porque mucha gente a veces te pregunta, dice que la banca no quiere prestar. No, la banca se descapitalizó, porque la banca te prestaba a Bolívares. Y cuando regresaba a los Bolívares, producto de esta hiperinflación, que me gustaría tocar el punto, por qué no, el tema de las sanciones, si nos da chance. Sí, por supuesto. Evidentemente, ¿a qué condujo? Bueno, una descapitalización de todos. Entonces, la banca también se descapitalizó. Y un ejemplo de ello, yo le decía a un amigo de un restaurante, porque no se entendía, yo le digo, mira, para traducirlo al cristiano, tú vendes una paella muy buena. Imagínate que en esa época de hiperinflación, tú me hubieras vendido la paella y yo te la tendría que pagar a los 30 días. A los 30 días, cuando te volvías a los Bolívares, equivalente a ellos, posiblemente no ibas a hacer ni una cuarta paella. Eso fue lo que le pasó a la banca. Entonces, todos estos problemas, aunado también con el tema de la flexibilización de las sanciones, que también permitió, Oscar, que, bueno, hoy estamos en 922 mil barriles diarios. Mejoraron los ingresos. Mejoraron los ingresos. Y todo esto que te acabo de decir, aunado, te da una expectativa de mejora en el país, con el cual los industriales manifiestan que este año 2024 estiman, en promedio, que va a crecer un 18.9%. No todos los sectores. Tenemos dos sectores que manifiestan, que piensan que no van a crecer. Y el presidente de la República, como tú bien me comentabas fuera de cámara, o creo que fue también dentro de la cuestión, bueno, a nivel de Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto es la sumatoria de toda la economía. Las expectativas de crecimiento nacionales son de un 8.8%. Pero hay organismos multilaterales que también estiman un crecimiento entre 4 y 5%. ¿Qué te quiero decir con ello? Que independientemente de los factores políticos que estén allí, nosotros tenemos que tratar de separar lo que incida en lo menos posible. Y Dios mediante, vamos a tener un crecimiento económico para el año 2024. Ahora está por verse cuánto va a ser. Pero sí, efectivamente, el envión que tenemos da para que Venezuela tenga ese crecimiento. Y ahora nosotros tenemos que influir en políticas públicas de manera tal de que los sectores que están rezagados se sientan incorporados en este crecimiento. ¿Hay razones para ser optimistas? Siempre. Toda mañana yo digo que nos levantamos y emprendemos. Y tenemos que emprender positivamente. Pero por todo lo que me has dicho, quizá lo podamos sintetizar en que creo que como nunca antes, hoy hay más consensos en la sociedad venezolana con relación al modelo económico. Hay más integración, más cercanía, debate, discusión, acuerdos. Excelente. Me gusta esa parte porque eso ha sido fundamental, el diálogo, el sentarnos con los decisores de políticas públicas e influir. Eso es nuestro ADN con industrias. Es influir en políticas públicas. El objetivo es el mismo, ¿saben? Evidentemente tenemos diferencias. Y la diferencia es en cómo llegar al objetivo. Y ahí discutimos. Y entonces, todas las propuestas que nosotros hacemos, cuando tú las argumentas y viceversa, al final llegamos a un entendimiento. Pero tiene que haber diálogo para conquistar esos objetivos. Mira, vamos a ir a una pausa comercial. El presidente afirmó hace unos días, ya la economía no es un campo de batalla en la política de los partidos. Ya la economía no forma parte del campo de batalla político ideológico. ¿Cómo interpretas esta afirmación? ¿Me comentas, por favor, cuando regresemos a los comerciales? Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Luigi Pizella, presidente de Conindustria. Te preguntaba acerca de la afirmación que recientemente dijo el presidente Maduro. Ya la economía no forma parte del campo de batalla político ideológico. ¿Qué reflexión tienes? Te lo voy a contestar con un ejemplo. Antes de las elecciones, esos dos días, lo que fueron viernes y sábado, hubo un pico a nivel de consumo. Obvio, la gente se prepara siempre antes de las elecciones para ese tema. Pero después de las elecciones hubo algunos acontecimientos. Y lo que fue el día martes y miércoles, Oscar, a nivel de consumo, fueron equivalentes a un 24 de diciembre. ¿Qué sucede? Bueno, los inventarios se reponen entre lunes y martes. Claro. De lo que tú hiciste es el fin de semana. Eso no fue posible por el tema de transporte. Y evidentemente, martes y miércoles, al haber un consumo tan alto, había algunos temas, como el caso de la carne, en donde no se había podido abastecer. Bueno, ahí nos activamos de manera tal porque se había interrumpido lo que era la cadena de suministros y la distribución. Hubo un consejo de economía, por darte un ejemplo, ese mismo día jueves, después de las elecciones, para determinar en el sector agroindustrial qué necesitaba. Cómo hacíamos para que se cubriese inmediatamente esta falta de los productos. Porque para la gente que nos ve, cada vez que haya más demanda que oferta, los precios tienden a subir. Y entonces, ¿tú cómo equilibras esto? Con mucha oferta. Entonces, nos activamos todos de manera tal de determinar qué matadero, por ejemplo, se había parado. Porque, por darte un ejemplo de la carne. No puedes matar y tener almacenado cuatro días porque no tienes la infraestructura para hacerlo y tienes que despachar. O nos activamos como el tema de transporte, agilidad, alimentos perecederos, etcétera, etcétera. De manera tal de cubrir esas deficiencias casi inmediatamente. A la semana siguiente, yo te puedo decir con propiedad que esos canales de distribución ya estaban ya razonables y otra vez regresamos a la normalidad. Esta respuesta que te doy es porque separamos la parte política de la parte económica y nos abocamos a lo que nosotros sabemos hacer, abastecer el mercado nacional a pesar de. Y entonces, la economía tiene, Oscar, sí evidentemente la parte política influye, pero es que sea lo menos posible y que el qué hacer el día a día lo hagamos independientemente del tema político. A nivel de inversiones, tú me podrás decir, sí, es lógico, si algún inversionista va a hacer alguna inversión, valga la redundancia, él quiere tener un panorama un poco más claro. Pero también hay inversionistas que les gusta agarrar mango bajito y se aprovechan. Entonces, en este particular vuelvo, insisto, seguir avanzando en que la política interfiera lo menos posible en la parte económica. De manera tal de que el consumidor no se vea afectado, como te dije anteriormente, cada vez que haya menos ofertas, los precios tienden a subir. Sí, coincide con el clima general del país. Siete de cada diez venezolanos están de acuerdo con cerrar el capítulo electoral y ponernos a trabajar, tal cual. Entonces, eso lo que te revela es una actitud distinta a la que vivió el país unos años atrás, donde nos sometíamos al conflicto político, a la confrontación política. Hay un tema que quiero abordar y que es esencial sobre el tema económico, que es lo que se refiere al ingreso de la familia, al ingreso del trabajador, a los sueldos y salarios. Hay que pasar, yo creo que hay consensos en todo el país y en los sectores con poder de decisión, de que hay que darle una salida pragmática al tema de salarios. ¿Qué están proponiendo ustedes? Pues creo que ya hay una comisión encargada de elaborar algunas sugerencias, algunas recomendaciones. Oscar, es una excelente pregunta. ¿Qué se puede hacer para mejorar el ingreso? Que es el núcleo fundamental del tema económico hoy en Venezuela y lo que en buena medida va a garantizar esa estabilidad política que también es necesaria. En primer lugar, como nosotros lo hemos dicho y como defensores que somos de la industria nacional, producir en el país, cada vez que tú produzcas con manos venezolanas, tú vas a aumentar el nivel de empleo. Y cada vez que te hagas más eficiente y ocupes esa capacidad ociosa que habíamos hablado, tú vas a aumentar el poder adquisitivo de la gente. ¿Qué sucede también producto de esa hiperinflación? Y también la ley laboral está desactualizada. La ley laboral le apostó, Oscar, a un retiro. Y es un tema que es álgido, que es el tema de la retroactividad en las prestaciones sociales, por darte un ejemplo. Yo sé que eso no es sencillo decirlo, pero evidentemente si tú ves la ley, algo está fallando porque todos nos refugiamos en bonos. Aunque se indexó el salario y te protege con los temas de inflación, pues la gente no se siente a gusto cuando tú dices, es que todo es bono y mis salarios son 130. Eso hay que solucionarlo. Esa fue la medida que encontramos todos de manera tal de aumentar los ingresos de los trabajadores. Ahora bien, trae algunas distorsiones. Una de ellas es que tú dices, bueno, y mis churupitos cuando yo me retiro, mis utilidades, ¿están los bonos o no están los bonos? Entonces, esta ley que discutimos hace poco, que fue ese aporte del 9% que se hizo para los pensionados, bueno, incluye los bonos. ¿Por qué? Porque el cálculo se hacía, Oscar, sobre los 130 bolívares de sueldo. Entonces, el aporte que hacíamos tanto los trabajadores como los empresarios, era seguro una base muy baja. Entonces, esta ley, Puente, trata de solventar momentáneamente el tema de que, bueno, mi contribución ahora va a ser por el total de los bonos y mejoró el ingreso de los pensionados. ¿Qué te quiero decir con esto? Tenemos que avanzar en dos cosas. En primer lugar, que la ley contemple lo que tú vas a ganar en el día a día y que tú sepas cuánto van a ser tus utilidades y también tus vacaciones. Pero tenemos que trabajar en una ley de pensiones, que independientemente de esta, te garantice que tu retiro va a estar, de una u otra manera, asegurado. Pero para ello, Oscar, también hay que mejorar los ingresos del Estado. Si el Estado no mejora sus ingresos y venimos de un país rentista. O sea, lo que nos ocurrió al país, le ocurrió... El país es el Estado. El Estado tenía 3.300.000 barriles diarios y ahora tiene 900. Es un tercio también. ¿Qué puede hacer con ello? Te tienes que arropar hasta donde te llegue la cobija, al igual que nosotros. ¿Qué quisiéramos nosotros? Seguir incrementando el tema de los salarios, ajustar el tema de la ley, que tú te veas identificado en tu retiro, pero también necesitamos que la economía siga estabilizada y que el Estado también tenga mayores ingresos de manera tal de que a los educadores, a los trabajadores de la salud, oye, tengan unos ingresos acordes con lo que ellos se merecen. Y para ello hay que mejorar todo. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? No hay una solución mágica. No hay un solo factor que determine que esto va a ocurrir. Lo que estamos claros es que hay que avanzar. Y lentamente también hemos avanzado, hay que reconocerlo. Y ahora, seguir corrigiendo todos estos factores que se den, avanzar en el tema petrolero, por darte un ejemplo, pero diversificar la economía de manera tal de no depender de la renta petrolera. Sí usarla para apalancar el crecimiento, pero alejarnos de verdad de lo que es depender netamente del petróleo y esto que está acá y la influencia que han tenido las sanciones que no lo hemos sabido vender, hay que explicarlo de manera tal de que se entienda. A eso quiero que te refieras cuando vengamos de la pausa comercial. Y yo añadiría al debate que se está iniciando sobre los sueldos, los salarios, el ingreso de los trabajadores, de la familia, no hay que descuidar la narrativa. Pensamos con palabras y la realidad la construimos con palabras. Frente a los prejuicios que va a haber, las resistencias que pueda haber cuando se habla de una reforma de la ley del trabajo, que es comprensible, hay que comenzar a repensar las narrativas asociadas a estas iniciativas. Interesante, y que se sepa que se va a avanzar es en beneficio de todos y que todos nos sentamos no solo involucrados, sino comprometidos en ellas. Quiero que hablemos ahora del tema de las sanciones, cómo afecta la economía, cómo está afectando la economía y qué podemos hacer para resistir, amortiguar el impacto que tienen estas sanciones. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Luigi Pizella, presidente de Econindustria. El impacto de las sanciones. Hay optimismo, hay capacidad, hay posibilidad, hay consensos como nunca antes. Más del 70% de los venezolanos está de acuerdo en un modelo económico diversificado, productivo, postrentista. Están dadas las condiciones, pero hay un factor que está gravitando negativamente. El tema de las sanciones. ¿Qué hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Sabes qué? A veces no hemos logrado transmitir el efecto que ella ha traído. Comunicarnos. Comunicarnos. Esto comienza en el año 2017, por darte un ejemplo, en donde se bloquean unos fondos y también no se permite que Venezuela refinancie los bonos. Y caemos en impago. Y entonces eso trae como consecuencia, bueno, de mejorar la percepción del país. Pero después, Oscar, a un país rentista y dependiente del petróleo que tú no permitas, en primer lugar, que vendas directamente a tu socio principal y que tengas que dirigir esa parte petrolera y venderla con descuento, ya te está reduciendo tus ingresos. En segundo lugar, todas las refinerías se montaron con tecnología estadounidense. Si la quieres reparar y él no te vende, entonces, bueno, se empieza a desmejorar el tema de refinerías, por darte un ejemplo, y también extracción, o cuando muchas empresas, o por reo, por fa, ya no podían extraer petróleo de acá. En otro particular, si tú quieres reparar, Guri, un repuesto o cambiar algo, no lo podías hacer directamente. Eso te influye. Y esto estoy hablando de dos o tres. Está la importación de medicinas. De todo ello. Y entonces tú dices, a mí no me afecta porque yo no estoy sancionado. Te voy a comentar algo. La industria nacional no está sancionada. Pero yo, para poder hacer una transferencia, me cuesta entre 3 y 5%. Me resta competitividad. Si tenía 10 proveedores, hay 7 que no quieren trabajar conmigo. Me aumenta el precio de ellos. A través de la hiperinflación, Oscar, nosotros perdimos, como lo dijimos, nos descapitalizamos. No solo ellos, Oscar. Perdimos competitividad. Y muchos de los productos importados que ingresan acá, yo no puedo competir porque soy más costoso. Y perdí un mercado. Y yo te hago la pregunta. ¿Cuánto cuesta ese mercado que perdí? ¿Cuánto cuesta el valor de mis activos, que hoy valen el 30% de lo que valía, anteriormente? Entonces, a veces queremos mejorar o queremos mejorar el tema de los salarios que estamos conversando. Pero si el patrono principal no tiene los ingresos, ¿cómo te va a proveer o va a trasladarte ese beneficio? Y entonces, los multilaterales, que son por lo general quienes traen ciertos aportes de manera tal de que tú hagas reconversión industrial o traigan dinero fresco para el préstamo, al no poderlo hacer, nos incide a todo. Y para darte otro ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, en el año 2020, le dio a todos sus países socios una cantidad de dinero. ¿Sabes cuánto nos correspondía a nosotros? 5.200 millones de dólares. Venezuela no los recibió. Entonces, qué complejo, ¿no? Queremos mejorar el sistema de salud, pero esos ingresos no los recibimos. Pero también tengo un tema de sanciones que aplica de una u otra manera en ello. Entonces, para nosotros es fundamental que también se separe, Oscar, el tema político de este tema y que permitan que Venezuela siga prosperando. Y para ello es fundamental, y fíjate que yo soy más dócil hablando, yo hablo de la flexibilización de las sanciones, que ese camino no se detenga y que sigamos avanzando en ese particular de manera tal de que los venezolanos no nos sintamos afectados en ello, la industria y todos en particular. ¿Qué opinas acerca del ingreso de Venezuela, eventual ingreso de Venezuela en los BRICS? ¿Tú crees que eso puede ayudar a diversificar mercados, clientes y resistir las sanciones? Así es, que es el tema de la desdolarización. Es decir, no depender solamente del tema de la moneda. Fíjate que hoy nosotros no podemos hacer una transferencia al exterior. Uno de los temas que viene a suplir esto con los BRICS es tener otra plataforma. De manera tal de competir, a mí me parece lo más sano, que por lo menos dependamos de un suite de manera tal de que también podamos hacer nuestras transferencias al exterior. Nosotros aquí compramos constantemente, estamos importando, estamos exportando, recibimos dinero, enviamos dinero. Entonces, bueno, es una alternativa que la vemos con buenos ojos y seguir avanzando en ese particular. Las competencias siempre sanas. Y, como yo he dicho, bueno, bienvenido una posibilidad más de tener un sistema de transferencia por darte un ejemplo. Y si hay otra moneda y que también nos sintamos cómodos, bueno, ¿por qué no? Que nos ayuda a estabilizar y seguir avanzando porque a veces las políticas monetarias no dependen de nosotros. La política monetaria depende del Estado. Y, bueno, si te podemos acompañar y eso va a ser beneficioso para todos nosotros, bueno, acompañarlos en ese particular. Ya estamos por culminar esta excelente entrevista. Un mensaje a los venezolanos, a los empresarios, a los emprendedores particularmente, a los que se inician en estas actividades empresariales, así sea en lo micro. Bueno, optimismo. No solo en lo personal soy optimista, sino que todos los días me paro y no solo esto que estamos haciendo, Oscar, tú difundiendo nuestros mensajes, el canal, todos nosotros contribuyendo. ¿Es para qué? Bueno, para mejorar los emprendimientos. Yo digo que en la mañana cada uno de nosotros sale a la calle a emprender algo. Y el país ha demostrado no es sencillo mantener los emprendimientos. O sea, sale una gran cantidad y llega muy poco. Pero crear las condiciones para que no solo el emprendimiento, sino que el pequeño industrial, el pequeño empresario pueda lograrlo con créditos, con políticas públicas. Y el país, como yo te lo dije, Oscar, Venezuela es uno de los mejores países del mundo. Y para mí es el mejor país del mundo. Como te dije, estamos en 30 kilitos. Cualquier cosa que tú hagas, vas a recuperar peso. Y nosotros tenemos todos los ingredientes para crecer, no solo los naturales. Hay una riqueza fundamental que somos nosotros. Y con mucho dolor, quizás todos nosotros perdimos o bien un pariente, que se fue al exterior, y también técnico. Bueno, ahora vamos a hacer lo posible de aumentar lo que es el nivel de empleo. De manera tal, de no solo que ellos retornen, sino que también la gente que salga de las universidades, esos muchachos tengan una vocación y que tengan una industria a la cual ir, o que tengan un emprendimiento donde realizar todos sus objetivos. Venezuela es factible hacerlo. Hay muchos emprendedores que te puedo hacer una lista enorme de lo que a corto plazo tú veías que no estaban, y ahora están, y tú dices, wow, ¿y este es donde salió? Lo que es lamentable es que una cantidad pequeña es la que logra llegar, pero vamos a seguir avanzando en ese particular y crearle las condiciones, no solo para que sigan avanzando, sino que entren dentro de la formalidad y que se sientan incluidos acá en esta economía. Tú dirías, yo he insistido mucho en eso, tú dirías que hoy la clase empresarial es una nueva clase empresarial más consciente, con mayor sensibilidad social, más atenta, más comprometida. Digamos que hemos aprendido, y que nos da también el hecho de estar acá. La distribución, la experiencia que tenemos de lo que hemos hecho, las marcas, Oscar, nosotros hacemos excelentes productos. Nosotros incluso nos hemos diversificado a nivel de exportación. Y si tú comparas muchos de los productos, Oscar, alimenticios y zapatos de reto, y que los compare, oye, nosotros no tenemos nada que envidiarle, pero a ninguno. Es cierto. Y entonces, está allí. Hemos aprendido también de los problemas. Europa se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, y fue lo que aprendieron, y mira dónde están en la actualidad. Y entonces, nosotros, yo siempre he dicho, vamos a tomar lo negativo, lo positivo, y de ahí vamos a enrumbarnos. Aquí estamos y aquí seguimos, eso lo dijo un banquero hace mucho tiempo. Pero nosotros, los que estamos acá, hemos demostrado que a pesar de todos los problemas, nuestro país es Venezuela. Y que vamos a seguir halando esa carreta ahora en la misma dirección, para que la parte económica siga mejorando día a día. Luigi, muchísimas gracias por este excelente análisis situacional que contribuye definitivamente con el necesario debate y diálogo que debe prevalecer en Venezuela de ahora en adelante. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.